Vamos a bailar esa cumbia con el coro que suena Richard Runguero Sibomami Suenan los coros Suenan los coros ritmo Barrio Boys Cumbia Pueden terminar la jornada La raya de esta que se va a la nubia Es ahora Juan Popim es el pelón Por esta pasanza Tu amorosa compañera Tu amorosa compañera Ana de Madux El famoso Mateo Es su adecuado de luna Y en el sol de man Cumbia del Ecuador Óyelo Dedícaselo a Dani Dedícaselo a Torres El coro, el coro, el coro Es en el texteo para María Luisa de Runguera y su marido Tu amorosa compañera ¿Cómo suena esa cumbia? Y a los pescadores pueden terminar la jornada Y a sus atarrayas dejan que se va a la nubia ¡Ajá! ¡Tencaor, tencaor, tencaor! En el cubio El famoso compadre Misterio Salideros Tu amorosa compañera Ya nos están firmando Salideros Latinos también Cuando despierta la tendía ¡Andy Riconcito! Es su adecuado de luna Y en el sol de manera ¡Ahí va! ¡Pescadita María! ¡Échale! Y a los pescadores pueden terminar la jornada Y a sus atarrayas dejan que se va a la nubia ¿Qué suena? ¡Sue adecuado, pescador! En el cubio te espera ¡Sabor! Tu amorosa Y sacados los Latin Brothers Tu amorosa compañera Cuando despierta la cumbia Se duermen todas las penas ¡Ah! Es su adecuado de luna Y en el dulzor de panera ¡El coro! ¡Échale el coro que me gusta, Lucio! ¡Cumbia, cumbia! ¡Pagos, arros! ¡Familia Zompansi! ¡Allá nos vamos a la noche! ¡Dale con el coro! ¡La, la, 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 la gozadera! ¿Cómo dice? ¿Qué dice? El famoso torero, mira ¡Oye! ¡Esta cumbia me sabe a canela! ¡Esta cumbia me sabe a canela!